¿Quiere más? Está bien, naga. Gracias. Está más bien. Mira, estas de las bolsitas que vienen, así que leen. Cómprale esa, venda más. Ya le compremos. ¿Quién está se despejando? ¿Quién está se despejando? Bananas chiquitas. ¿Quieres llevarte una papaya? El tejocote, mira qué bonito. Eso no sé qué es. No se." No se." No se." No se." Wow, mira el limón. Ok.